Se siente súper lindo saber que como estar en la cancha y saber que estás representando como a todo un país y que a muchas les gustaría estar en tu lugar y no pueden por distintos motivos y se siente muy bien saber que tú estás y tienes que dejarlo todo por tu equipo y por Chile. ¿Qué te dicen tus cercanos, familiares, conocidos, amigos? Porque precisamente juegas por Chile. No, todo súper orgulloso, siempre me han apoyado en todo, están todos viendo las transmisiones, apoyándome en todo lo que necesito, todo, sí, solo un 7. Y ahora bien, este año vienen hartas competencias, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes para también quizá uno de los desafíos como va a ser el sudamericano? Yo creo que como equipo estamos súper bien preparados, que podemos llegar a clasificar, yo creo que esa es como la mayor expectativa que tenemos y en este sudamericano se suma Brasil y Argentina, pero nosotras hemos entrenado bien y yo creo que podríamos llegar a estar entre los tres primeros y clasificar.